Hola que tal, como estas que te trae por aqui Tanto que al diablo de ti es verdad Todo lo que me dijo es asi Pero se le olvido decir Que eres la mas hermosa de todas las mujeres Que eres casi perfecta pero que no lo quieres Si no sientes lo mismo y aunque dirlo no te ves Solo queda el cariño de una pasión que muere Yo se que el esclavido por eso nunca te habre Pero hoy tengo que decirte que Me enamore Sin querer, sin razón, sin motivo No se como fue pero me enamore Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no este bien pero me enamore Sin querer, sin razón, sin motivos No se como fue pero me enamore Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no este bien pero me enamore Sé que es difícil aceptar La realidad pero me enamore De quien lo debía Sé que el destino hubo mal Que me equivoque Y que puedo hacer Si yo te quería Me enamore como loco Como nunca había pasado Como nunca imaginé Que me fuera a suceder De color tu sonrisa Tengo ni belleza Pésate y me daba vuelta a la cabeza Y otra vez Y otra vez Y otra vez Sé que no tengo justificación Por lo que me equivoco Me lo pagas de acción Sin querer, sin razón, sin motivos No se como fue pero me enamore Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no este bien pero me enamore Sin querer, sin razón, sin motivos No se como fue pero me enamore Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez fue este bien pero me enamore Aunque digas que no me lo pensabas Sin secretos es el que me amabas No puedes pedir con cuentos nada Un poco a poco te enamorabas Brillaban tus ojos cuando me mirabas Y me hablabas Emociones me amantaban Yo pichaba Pero ahora vengo directo sin labia Trini voy a llevarte pa'l cine Y comer la chili Romántico, not really Pero te escribí un merengue Y llama Epipad Dreamings Enamorado y orgullosa de silo Sin cuerpo y pregunto Por favor repetilo A los cuatro vientos Vomitilo y a ti tonete que la vi Me enamore Sin querer, sin razón, sin motivos No se como fue pero me enamore Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez fue todo lo que me dijo Sin querer, sin razón, sin motivos No se como fue pero me enamore Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no espería, pero me enamore Y cuando pino El patrón Ángel y Cris Y al discrepo Cris Y a turo, sin miedo Crisela Chao Este es el remix Los internacionales El discrepo El patrón El patrón Ángel y Cris Por encima de ellos Agárrate Sin miedo Los internacionales Cominzú Apunta a la Santana Que esto es un número uno Obrigado Flow 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 Flow